Liderazgo y trabajo en equipo, pasaporte tributario, Excel, atención al cliente, lectura de planos y computación básica son los talleres que la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo impartirá de forma gratuita durante el mes de septiembre. Los interesados deben inscribirse en la oficina de la dependencia que se ubica en la planta baja del municipio de Loja. Las calles Bolívar y José Antonio Igura en la parte baja del municipio, los únicos requisitos que necesitan es traer la cédula junto con sus datos personales. Rudaria, es coordinadora de la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo, señala que asimismo se impartirán cursos sobre manejo y publicidad en redes sociales, uso y manejo de internet, compras públicas, auxiliar en enfermería, uñas acrílicas y diseños en 3D, entre otros, los mismos que tienen un valor de 25 dólares. Sublimación, tenemos ARGIS enfocado a la parte de los profesionales, lo que es lectura de planos, tenemos bioseguridad hospitalaria, compras públicas en este caso para lo que son las personas contratantes y otras actividades como son manualidades, panadería, pastelería, que se dictarán en el lapso de dos semanas igual. Señala que los instructores son profesionales con amplia trayectoria en las áreas a impartir, las clases se dictarán en las oficinas de la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo y en el telecentro municipal, los horarios son en la mañana, tarde y noche. Totalmente, tenemos un personal de capacitadores con una amplia experiencia, muchas horas de capacitación en diferentes entidades y ahora son parte también de la Bolsa Global. Al finalizar, los participantes recibirán un certificado que es avalado por la Bolsa Global y el municipio de Loja.